Oh, 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 él lo va a suelar Chilo pillo por la calle de Shea Chilo pillo por la disco de Shea Chilo pillo por el área de Shea Mamá, 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 suelta Mamá, me dice, dime, yo sé que está revuelta Quiere que te dé la cintura completa Quiere que te baile, que te cae ¡Puta, puta! Poca, 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 pola, poca Quiere que te da tu rando de mi copia A mi copia, a mi copia Quiere que te da tu rando de mi copia A mi copia, a mi copia Chilo que mamá, 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 eh Chilo que mamá, 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 eh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 no